Contacto nuevamente en vivo y directo desde las afueras de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Mercedes, aquí en Caracas, donde dentro de este templo que ven a mis espaldas se encuentra el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, junto a su esposa, Fabiana Rosales de Guaidó. Ella había convocado el día de ayer un rosario por toda Venezuela para rezar por la paz del país, por la libertad de Venezuela. Y bueno, aquí en la ciudad de Caracas se decidió realizar este acto en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Mercedes. Él en breves minutos se espera que salga aquí donde estamos dispuestos los medios de comunicación para dar recobertura a sus declaraciones. También es importante destacar que esta actividad se realiza días después de que la ayuda humanitaria solicitada por el mismo presidente encargado, Guaidó, fuese, ya llegara a un centro de acopio ubicado en la ciudad de Cúcuta, donde los corresponsales de BITB ya están desplegados desde hace varios días en esa zona fronteriza con Venezuela. Nosotros vamos a dejarlos con imágenes de lo que ocurre en vivo y directo a través de las cámaras de BITB en las afueras de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Ya pues empiezan a organizar todo el equipo de seguridad del presidente encargado y bueno, estamos aquí los periodistas y todos los comunicadores sociales a la espera de que salga del templo el presidente encargado. También es importante invitarlos a que en las próximas horas se mantengan en sintonía de nuestra señal a través de nuestras redes sociales y la plataforma YouTube pues se prevé que en las próximas horas se genere información en la frontera con Venezuela, específicamente en la ciudad de Cúcuta. Ahí estarán nuestros compañeros, nuestros corresponsales de BITB, Manuel Fajardo y Lorena. Mientras, seguimos desplegados aquí en este evento convocado por Fabiana Rosales de Guaidó, esposa del presidente encargado, un rosario convocado por ella el día de ayer, en la noche de ayer a través de la red social Twitter. Para ponerlos en contexto a quienes nos sintonizan a esta hora, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy a esta crisis política actual? Pues esto comenzó después de que Nicolás Maduro asistiera el pasado 10 de enero a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para juramentarse por lo que sería para tomar posesión de su segundo mandato. Sin embargo, luego este acto fue considerado como írrito, luego de un proceso electoral caracterizado por muchos en la comunidad internacional y la oposición venezolana como ilegítima por carecer de garantías democráticas y falta de observadores internacionales calificados en el proceso de elecciones presidenciales realizado en 2018. También esta crisis política se fue agravando una vez más justo cuando Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, como presidente del Parlamento, se juramentó ante una multitud de venezolanos en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Caracas se juramentara como presidente encargado de la República bajo una disposición constitucional, justamente el artículo 233 y 350 de la Constitución que le permitiría al líder opositor, al líder de la Asamblea Nacional asumir el cargo de la presidencia, el cual el Parlamento venezolano lo declaró en estado de usurpación por parte de Nicolás Maduro. Nosotros, mientras establecemos este contacto en vivo o directo, vamos a despedirlos y la invitación es a que se mantengan en sintonía de nuestra señal ante lo que sería la llegada del presidente encargado Juan Guaidó. Manténganse en sintonía de nuestra señal y los invitamos también a estar atentos de nuestras redes sociales y de toda la información que se genere aquí en la ciudad de Caracas. Es la información que tenemos a esta hora justamente cuando son las 10 y 10 de la mañana. Con esta información, pues despedimos el contacto en vivo y directo de la ciudad de Caracas. Se reportó Gregorio Jaimes para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility Adoral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!